Goku es un mal padre para sus hijos, como bien saben este título puede sorprender e incomodar a muchos, pero la realidad es que Goku para mi en lo personal es un mal padre y ahora les voy a explicar, yo creo que esto sucede desde el inicio de Dragon Ball Z, tomando en cuenta de que Goku en estos capítulos estaba haciendo una buena labor, no entrenaba mucho, no habían villanos y Goku estaba con Milk y con Gohan que era un niño de 4 años, incluso años anteriores, Goku estaba ahí, era un padre presente, pero como ustedes saben Goku no trabaja, no hace muchas cosas, solo se dedica a entrenar y a luchar, pero en ese tiempo como no habían villanos, Goku estaba con Gohan a pesar de todo, digamos que empezó por el buen camino, ya con el pasar del tiempo llegó Radix y aquí fue donde sucedió lo peor, porque bueno, obviamente Goku fue con muy buenas intenciones y con Gohan a Kamehaos para presentar al maestro Roshi, Bulma y Krillin que estaban ahí y a la tortuga de mar, pero cuando sucedió lo de Radix, Goku muere, obviamente sacrifica, da su vida y es digamos lo más importante que hizo Goku, dar la vida por sus seres queridos, se los dejaron, se los dejaron al pequeño Gohan en manos de Picoro, o sea, si ustedes se ponen a pensar un año entrenando Gohan de 4 años, primero varios meses en el bosque solo, Picoro lo dejó ahí a ver si sobrevive, o sea, por su cuenta, no, ustedes, o sea, está bien que Gohan sea un Saiyajin, tiene fuerza sobrehumana, pero es algo, este, terrible que le hayan hecho eso, y ustedes se han puesto a pensar en Milk, en todo el sufrimiento que tuvo, por eso a veces digo que Goku es un mal padre, o sea, Milk estuvo un año sin ver a su hijo de 4 años, ella creía que estaba muerto, pero ya después obviamente se enteró que estaba entrenando con Picoro y todo eso, pero estaba muy preocupada, no sabía lo que podía pasar, era la única que de verdad sí estaba preocupada en él por sus estudios, para que Gohan pueda ser una mejor persona, para que con el tiempo sea un estudiante destacado y pueda trabajar en su carrera, pero ustedes saben de que Goku no hizo todo esto, yo creo que es un mal ejemplo también por las actitudes que tiene, ¿no? Goku a veces está bien, ¿no? Ya antes era un cavernícola, todo lo que digan, ¿no? Pero ya, pues, o sea, tiene que comportarse, ¿no? O sea, Goku incluso habló mal de Gohan en una oportunidad, ¿no? Diciendo que prácticamente era un inútil o un vago por no querer luchar, lo dijo en el manga de Dragon Ball Super, ¿no? Cuando estaban reclutando ahí, ¿no? O sea, sorprende de eso, porque Goku está un poco mal, pero ya más adelante vamos a hablar de la personalidad de Goku, todavía no, pero yo sí creo que es un mal padre, lo vuelvo a repetir, porque no ha hecho nada hasta ahora para que sus hijos se sientan orgullosos de él en cuanto a las enseñanzas. O sea, Goku no es alguien que está hablando con sus hijos, miren, hagan esto, compórtense así para que sean mejores, no, nada que ver, no hace nada de eso. Y eso de verdad es preocupante en el buen Goku, pero tiene sus buenas cosas, pero por lo general no es un buen padre y Piccolo es el que ha tomado esa aposta, como bien dicen. Pero Gohan, si él está teniendo una educación, es gracias a Milk. O sea, Milk es la que de verdad ayudó mucho a sus hijos, porque bueno, Goku es por lo general un padre ausente. Y eso duele, duele decirlo, pero Goku no es el mejor papá de todos, y eso se sabe. Bueno, ahora vamos pasando a otro tema que también es muy importante, la crianza de sus hijos. Aquí viene una parte muy importante en la vida de Goten y Gohan, porque Goku, como bien lo dije, fue un padre muy ausente durante muchos años, 7, en la etapa que murió en la pelea contra Cell. Y estuvo entrenando en el otro mundo, cuando pudo haber sido revivido y él dijo que no, porque por su culpa atrae a muchos villanos, como le había dicho Bulma. Y Goku aprovechó, digamos, esta excusa, ¿no?, para entrenar durante todo ese tiempo con Kaiosama. Pero bueno, digamos que Goku en ese momento quiso, digamos, dejar que todo corra normal, ¿no? La línea del tiempo temporal sin alterarla, porque a veces cuando se piden estos deseos en las esferas del dragón, ya sé que van a decir que no es canon, pero puede suceder lo de GT, usarlas tantas veces, sobre todo las esferas de la Tierra, que de verdad han revivido a Krill, a Gachaos, a Yamcha, a Goku, a todos, al maestro Roshi, así que es peligroso, es peligroso. Pero bueno, como bien decimos, Goku no ha tenido mucho que ver en la crianza de Gohan, sobre todo, porque Gohan es un estudiante modelo, tanto así que tiene inteligencia científica, es muy hábil, le gusta estudiar, hace sus trabajos, y hace muy buen material de estudio con temas muy complicados. Goten, prácticamente Goku no ha visto a Goten, ahora último recién en Super, pero ¿qué es lo que hace en Super? ¿Dónde para? Para entrenando con Bills en su planeta, todo el tiempo, todo el tiempo, incluso cuando Vegeta le dijo a Goku que no podía entrenar esta vez, o no podía ir a tal lugar a pelear, porque tenían que esperar a Bulma a que dé a luz, y Goku se sorprendió, diciendo ¿qué? ¿Por eso no más? Como diciendo que es algo como que no lo entendía, y no se podía creer, o sea, Goku parece que no tiene valores, no sabe criar a sus hijos. Lo bueno es que la que sí los cría es Milk, Milk, la mejor esposa de todo el anime de Dragon Ball. Ella está haciendo, por ejemplo, ahora último que Goten tenga una crianza sensacional, porque Goten es un buen estudiante al parecer, ¿no? No, siempre le dice a Trons, cuando Trons quiere irse a otro lado, Goten dice, no, pero mi mamá me dijo que regrese a tal hora y se va, y cumple con eso. Goten no es alguien, digamos, un poco tanto que las chicas, que las chicas todo el tiempo, como parecía que era en la final de la saga de Z, en ese torneo con U. Goten no es tanto así, al contrario, es muy inteligente y gracias a Milk, por eso digo que la crianza de Goku, de sus hijos, no es buena para nada, porque Goku no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver en esa crianza, que es buena, en todo caso, gracias a Milk. Esperemos que algún día Goku pueda reflexionar en este caso, ¿no? Porque se la pasa en otro lado todo el tiempo, y se queja, ¿no? Es engreído, ya bueno, ya vamos a hablar más adelante del carácter de Goku, pero como acá bien decimos, esta es la crianza de los hijos, es importante, ¿no? Si no, miren a Vegeta, que bueno, hace lo que puede con Trunks, porque Trunks está un poco rebelde con la edad, pero igual siempre está ahí. Vegeta es, digamos, es un padre presente, a diferencia de Goku, que de verdad deja mucho que desear, ¿no? Por su comportamiento, por sus gestos, por lo que hace, por lo que dice, por cómo se ve también, pero bueno, ya vamos terminando este punto, y ahora vamos al otro tema que también es importante. Goku no es un buen esposo. Acá llegamos a un punto importante de este video, porque a lo largo de los años Goku siempre intentó ser alguien especial, con Milk, pero esto le duró muy poco. Le duró solo la etapa que Gohan era bebé. Ahora, si bien es cierto, la puede amar, la puede querer, nunca le gustó trabajar, ni siquiera buscar un trabajo. Goku pone esta cara de que le da flojera, como si no fuera importante, cuando de verdad debe hacerlo, por el bien de la familia. O sea, nunca trajo dinero a la casa por su cuenta. Si ustedes recuerdan, Mr. Santan fue tan amable de darle un maletín, un montón de dinero, porque por todo lo que había hecho Goku, ¿no? Y Goku solamente lo recibió porque Mil le iba a dejar entrenar con Kaiosama, bueno, antes de la llegada de Bills, ¿no? Aparte, estaba siendo de granjero y se quejaba todo el tiempo, que no le gustaba. O sea, después también fue seguridad en un evento, no sé si en un evento, una mansión de Mr. Santan también, que él prácticamente lo ha ayudado mucho. Y ayudaba, Goku ayudaba ahí, pero se aburría y se iba. Dejaba el trabajo así porque no tenía ganas de hacerlo. Otro punto más porque no es un buen esposo es porque fue ausente por tantos años, tantos años, que Milk es tan buena que estuvo sola y siempre le fue fiel, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Goku tiene muchos puntos en contra, ¿no? Bastantes. O sea, Vegeta debe ser el claro ejemplo de lo que es ser un buen esposo. Y Goku, obviamente, no imita esto. O sea, está bien que a Goku le guste luchar, pero si hablamos netamente de una pareja, el comportamiento de una pareja, Goku se la pasa con el planeta de Bills con Whis. Él es feliz ahí, parece. Entonces, entrenando. O sea, no le da bola a Milk. En todo caso, si quiere estar ahí entrenando todo el tiempo, pues que le diga, ¿sabes qué, Milk? Voy a hacer esto, ya no quiero estar acá. Y decirle, se acabó. Pero nada. La tiene la pobre todo el tiempo preocupada, ¿no? Y Goku no hace la tarea de buen esposo. Pero para nada, ¿eh? Y está completamente confundido, ¿no? En sus ideales para ser más fuerte, que es algo por lo que siempre está ahí todo el tiempo queriendo ser el mejor, ser el mejor. Causó muchos problemas también. Pero bueno, ya la personalidad de este personaje lo vamos a tocar ya más adelante en el punto final. Pero concluyendo con esto, definitivamente, Goku no es un buen esposo. Otro punto también es que nunca le dio un beso en los labios a Milk. Cuando me enteré de esto, cuando pasó esto en el manga, en el anime, era rarísimo, ¿no? Si hay un capítulo ahí en Super donde Trunks le da un beso a Mai, que es su pareja Trunks del futuro, a la Mai adulta. Y Goku como que le da asco. Dice, ¿por qué haces eso? Y Vegeta sorprendido le dice, ¿qué? ¿Acaso no lo has hecho con tu esposa? Y Goku dice, no. Que le parecía raro, extraño. Y todos se sorprendieron. Y hay algo también a mí que me llama la atención, es que Goku, en un capítulo de Dragon Ball Z, cuando se recupera de la enfermedad del corazón, ustedes saben, en Kame House, justo en la pelea de ser con los androides, y le habla a Mig, le dice que voy a ir a pelear. Y en eso como que le agarra, ¿no? Como que le abraza un poco y parece que le da un beso. En todo caso fue en la frente o en la mejilla. Y queda zanjado ese tema. Pero bueno. Vamos al punto final con este otro tema, el último. La personalidad de Goku. Último tema para todos. Algo que de verdad para mí es sumamente importante, es el cambio que ha tenido Goku en estos años. Obviamente con el paso del tiempo no seguimos siendo los mismos, pensamos diferente, evolucionamos de la mejor manera. ¿No? Un chico de 18 no va a ser el mismo que cuando tiene ahora ya 35, por ejemplo. Pero acá hay algo que es muy importante porque la actitud, la personalidad de Goku con el paso del tiempo emperó terriblemente. O sea, ustedes recuerdan lo que fue ese Goku de Dragon Ball Z llegando a la Tierra para luchar contra Nappa y Vegeta. Imponente, con una personalidad espectacular. ¿No? Mentalmente superior porque supo leer los pensamientos de Krillin en la saga de Namek. Namek se acuerdan también con esa llegada donde las fuerzas barrió con las fuerzas especiales Ginyu hizo lo que quiso. Incluso les dijo váyanse a su planeta, los dejaba con vida. ¿No? O sea, Goku ha tenido momentos claves importantes, personalidad espectacular. También cuando llegó Tron del futuro, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando llegó Goku del planeta Yadrat, Goku en ningún momento le dijo, lo vio fuerte, dijo vamos a pelear, vamos a pelear. Como lo hace ahora en Super, que parece un loco. Goku definitivamente sufre de un problema de ansiedad. O sea, está desesperado por luchar contra alguien fuerte y no tiene control. O sea, Goku puede ser autosuficiente, pero no tiene autocontrol. No piensa lo que hace. De frente está tratando de atacar, golpear a alguien. Como en su momento, ¿se acuerdan de Mónaca? Este ser rosado con titillas así prominentes. Llegó porque dice que Mills le dijo que era el más fuerte, ¿no? Era toda una pantalla, ¿no? Dice que era el más fuerte del universo, del universo, y Goku como que lo primero que hizo fue darle un puñete sin avisar. O sea, Goku está totalmente mal. Y esto es obviamente culpa del poder del guión. O sea, Goku de Super es ansioso, es loco, es insoportable, ha niñado. ¿Por qué? ¿Por el poder del guión? Sí, pero esta idea de que tienen algunos, de que lo hacen así para que Goku atraiga a un público juvenil, niños, no, no, no. Está muy mal. Y los fans, los primeros fans de los años 90, 2000, que no valen. Creo que están totalmente equivocados. O sea, Goku tiene que tiene que tener un cambio más importante. O sea, solo lo vamos a ver serio cuando está en Ultra Instinto, todo el tiempo no va a estar con esa transformación. Tiene que haber un cambio radical en su comportamiento porque de verdad ya es insoportable. En los últimos episodios no fue tanto así. Digamos que está mejorando en ese aspecto, pero ahora último con Gohan Bestia ¿no? Goku fue a la tierra porque sintió el ki de su hijo y lo primero que hace es ya vamos a pelear. O sea, no es que le dice cómo está, hola, cómo te ha ido en el trabajo, qué es de tu esposa, cómo está mi nieta, nada, no pregunta por eso. Lo primero que hace es vamos a darnos a madrazos. Eso es lo primero que hace. A ver quién da el primer chingadazo, ¿no? Está mal eso. Está terrible. Y Gohan, un poco tímido, acepta porque, en fin, es su padre. Porque ustedes saben que a Gohan no le gusta pelear, no le gusta, le gusta solo los estudios, como a cualquier persona, normal, pero Goku, esperemos, sinceramente, yo espero que con el tiempo cambie y pueda mejorar. Bueno, gente, eso fue todo. Acá les dejo unos cuantos videos a ver si lo quieren ver y me harían un gran favor si me apoyan con un gran like en este video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!